Los pagos correspondientes de enero y febrero de 2023 pronto serán realizados, así lo aseguró la directora de Prosperidad Social. Es de resaltar que cerca de 49,000 adultos mayores esperan el pago del subsidio de Colombia Mayor de los meses mencionados anteriormente. Este beneficio es recibido mensualmente por los adultos mayores de bajos recursos y que no cuentan con seguridad social desde 2013. A pesar de que todos los meses se tiene información de las fechas de pago desde inicio de 2023, el Departamento de Prosperidad Social no ha anunciado dichas transacciones, pero la entidad anunció que el programa adulto mayor continúa en vigencia.